Tengo una última pregunta, y me acordé porque estoy viendo el logo. En mí, yo pensaba que Trap Cartel iba a ser un disco llamado Trap Cartel. ¿Qué pasó? Es que va a ser eso, brother. Lo que pasa es que la cosa se nos ha ido tan grande. Tú viste, las cosas se salieron de las manos. A no dios uno se fueron, que tuvieron que sacar sus discos comerciales. Y mi visión del día uno era, Anuel y Osuna, como las tres torres esas, nuestras carteles. Pero tú llegaste a grabar. Llegaron a grabar. Hay temas grabados para Trap Cartel con ellos dos. Papi, yo tengo temas. Me parece que si lo digo, eso se va a ir viral por estos lados. Pero tienes hits. Super hits, brother. El disco está montado completo. Ayer mismo estuvimos grabando temas. Es un movimiento que yo y yo vemos como que Trap Cartel es como que... Y el mismo Anuel, cuando nosotros mencionamos Trap Cartel es que te sacamos los poderes a pasear. En cualquier momento ese álbum sale, brother. ¿Me entiendes? La gente... O sea, yo sé que un tipo tan importante como tú piensa en Trap Cartel. ¿Me entiendes lo que te digo? Es que... Con tantas cosas que hacer. Esto es lo que yo pienso que pasó con Trap Cartel. Yo no... By the way, yo me podría imaginar... Yo digo, vamos a imaginarnos que no grabaron nada. Ya. Cada cual está tan rankeado que va a haber... O sea, promover eso va a ser un peo. Juntarlos para hacer el release, el arte, firmar los famosos split sheets. Me imaginaría yo que es tan fucking difícil que de repente se apre... Todo el disco. Pero yo no sabía que estaba grabado. Eso era parte... Eso podía ser una parte de lo que estuviera pasando. Pero todo está normal, brother. La relación de todo el mundo, de Anuel Osuna y Jampi, están perfectas. Anuel Osuna tienen una excelente relación, brother. Somos hermanos. Discutimos a veces todas las cosas, pero... Es una buena relación, pero... Se nos fue más grande. Trap Cartel se nos fue más grande que nosotros tres, brother. ¿Me entiendes lo que te crees? O sea, Trap Cartel es más grande que Anuel Osuna y Jampi juntos. Por eso eso no ha salido, brother. Y el nombre está hijo de puta. Venimos... Esto es para... Como te dije, de aquí a tantos años... Vamos a saber de verdad qué se hizo, brother. Pero esto tiene serie, brother. Esto tiene todo, brother. Esto tiene... Todo un proyecto muy grande, brother. O sea, después personalmente hablamos y yo te enseño un par de cosas. ¿Sabes? Para que tú sabes... Para que entiendas dónde es que está parado esta jodienda y toda esta cosa. Y, o sea, soy un productor, baby. Yo no canto, yo no hago nada. Y estamos acá arriba... Bregoteando con toda esta gente y los americanos y aquellos, a italianos. Y todo ha sido por esto, brother.